Música Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la zona Y volando, volando Feliz o me encuentro más alto Más alto que el sol Y me traje en el mundo Salejo del paso de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue